Uno no trabaja nunca solo, es una equivocación. Cualquier actor o cualquier actriz que piensa que trabajando solo va a hacer una buena carrera, está equivocado. Ha cambiado mi forma de ver mi profesión. Cuando alguien piensa que las películas no trascienden o las películas no llegan o las películas no son políticas o detrás de cada escena no hay un mensaje, esta película está llena de mensajes. Llena de mensajes bondadosos, cariñosos, de afecto, llenas de amor por la familia, de amor por la bondad. Y bueno, yo me sentí muy recompensado con hacer esta película. Estaba muy lejos de mi casa, de mis hijos, de mi familia y me sentí como si estuviera en otra familia de verdad. Me sentí muy abrazado, muy querido y me di cuenta que, bueno, ya lo sabía hace tiempo, pero esta película, este trabajo es un trabajo de equipo. Uno no trabaja nunca solo, es una equivocación. Cualquier actor o cualquier actriz que piensa que trabajando solo va a hacer una buena carrera, está equivocado. Es un trabajo donde cualquiera puede ayudarte, los ayudantes técnicos menos importantes del equipo te dan lecciones que te van a valer para el resto de tu vida. No te los va a dar solamente el actor principal o el director, sino mucha gente que pasa por la calle, que te abraza o que te saluda. O sea, esto es un trabajo que te hace crecer cada día y esta película ha venido a mi vida para hacerme sentir bien y para quedarse. Voy a tener mucho tiempo esta película a la memoria, mucho tiempo. Yo animo a toda la gente en Colombia que están viviendo un momento de pandemia tremendo, que acudan a los libros, que acudan a los cines, que acudan a la música, que se dejen emocionar por el arte para intentar salir de estas depresiones que nos tienen a todos agarrados en el corazón y que nos destrozan el ánimo. Simplemente decirles que hemos hecho una película llena de alma, llena de corazón, que se van a sentir orgullosos del cine y del talento que hay en Colombia. Que vayan a los cines y que vean el olvido que seremos, que es una película que está hecha para el público colombiano, con todo el amor. ¡Gracias!